Pues ha pasado la princesa Leticia y va dando la mano, y yo como estaba delante del todo, la he cogido, la mano derecha y yo con la izquierda, y se la ha apretado tanto, y le da un beso, y claro, le he crujido los dos anillos, y me ha dicho, que se ha hecho daño, llevaba un anillo blanco y el otro de oro, uno de brillantito. ¿Está usted muy emocionada? Sí, mucho, mucho, porque son unas personas que a mí me encanta, que ya era hora que el rey se retirara y los dejé a ellos gobernar. Porque la gente de España necesitamos gente joven, y que vaya ella como ha venido aquí, y que se vaya conociendo por todos los pueblos, y sería una alegría no solamente que estén allí, y que vayan a los sitios más, que no los veamos más que por la televisión. A mí me ha dado una alegría grandísima de conocerla. ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva!